El fútbol español es un estercolero y no se cansan de dar vergüenza. La jornada de hoy está siendo esperpéntica. La verdad que no nos pilla por sorpresa porque estamos acostumbrados, pero que estemos habituados a ello no debe dejar que nos ofendamos. Tenemos que ofendernos por lo que está pasando en el fútbol español. Ayer por la noche nos acostamos con el cierre del plazo para presentar los avales necesarios para ser candidato a la presidencia de la federación. Y el fútbol español dejó clara cuál era su idea. Pedro Rocha era el elegido. 120 avales de los 138 posibles. El 75%. Era el único candidato. No habían pasado 12 horas y Pedro Rocha ha pasado de ser candidato a ser repudiado por todos ellos que le apoyaban. ¿Y qué ha pasado? Pues algo que sabíamos que podía pasar. Ha entrado a declarar esta mañana como testigo por el caso Brody, el caso de las supuestas mordidas en la federación con la constructora, Gruconza, la Supercopa de España, etcétera, etcétera, y decía esto al entrar. Muy buenos días, señores. Muy buenos días a todos. Muy tranquilo. A colaborar con la justicia. Pedro Rocha estaba muy tranquilo al entrar. Decía que iba a colaborar con la justicia, pero ha salido como imputado. La jueza le ha hecho muchas preguntas y Pedro Rocha siempre contestaba con un no lo sé. Rocha, les recuerdo, era el vicepresidente económico de Rubiales y presidente de su comisión económica. Oye, unos cargos importantes para no saber nada. Pues ante la imposibilidad de obtener información, la jueza que ha hecho, pues la ha imputado. Pedro, ¿te vas igual de tranquilo que viniste? Exactamente igual. Con la conciencia muy tranquila. Pues ha seguido salir imputado y casualmente, esto lo digo con sarcasmo, el gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que le ha apoyado, ha sacado la mano ejecutora. El Tribunal Administrativo del Deporte le ha abierto un expediente, oye, unos minutos más tarde, casualmente. Y esta tarde se espera que el CSD le inhabilite. ¿Cómo le puede cambiar la vida a una persona y en este caso a Pedro Rocha? Que ayer tendría unos dulces sueños. Pedro Rocha va a ser inhabilitado cuando, 12 horas antes, el 75% del fútbol español le había apoyado. Entre ellos, Javier Tebas, presidente de la Liga. No solo le había apoyado, sino es que ha hecho campaña a su favor presionando a los clubes para que le votaran. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. Vamos a escuchar que nos hemos equivocado a Javier Tebas hablando sobre Pedro Rocha. Que decía lo siguiente. En ningún momento he visto a Rocha, en ningún papel, interviniendo en actos de corrupción. Rocha era un florero. A lo mejor lo hicieron rubiales por ser un florero. Pero era un florero, por tanto no intervenían las cuestiones. Bueno, pues ahí está Tebas. No pueden escuchar, pero también han apoyado a Rocha, los presidentes de las federaciones, de las regionales, de los regionales, casi todos los clubes. Y ahora van a tener ahora que asumir que todos nosotros le señalemos a todos como cómplices de lo que pasa y querían que siguiera pasando en el fútbol español. Y aceptar ahora lo que decida el gobierno de Sánchez. Porque esto es así. Ahora todos estamos a expensas de lo que decía el gobierno de Sánchez, que está pensando en intervenir la federación junto a la FIFA. Todos van a... Bueno, todos querían regenerar el fútbol. Pero la realidad es que es mentira. Y ya se hablan de algunos nombres que evidentemente ninguno de ellos era candidato hasta el día de ayer a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. Y ahora sí, les preguntamos, ¿qué piensan de todo lo que les acabo de contar? 693 70 14 81. 693 70 14 81 es el número al que tienen que mandar sus notas de WhatsApp. Y además de participar con nosotros, como siempre les digo, pueden además ganar un surtido de Ibéricos Gentileza de Tu Jamón Directo. Alfredo Somoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te ibas riendo mientras lo comentaba todo, ¿eh? Pues parece una película de Quentin Tarantino. Bueno, de momento con Quentin Tarantino hay muchas muertes, aquí no. Bueno, bueno, pero hay giros tarantinianos espectaculares porque entrar como testigo y salir como imputado me parece maravilloso. Después de que te apoyen todos los clubes, es que es de mofa. O sea, es un cachondeo. ¿David, no es amigónas? No lo sé. Buenas tardes. Y Gonzalo Herero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Decía, mientras estabas poniendo los cortes, decía Alfredo, ¿qué es lo que ha dicho para salir imputado? No, no, ¿qué es lo que no ha dicho para salir imputado? Porque es eso lo que le ha motivado a que salga imputado. A mí me gusta ver las imágenes delante siempre cuando ocurren este tipo de cosas porque entra en plan, hola, hola, hola. Falta que le aplaudan y tal. ¿Qué tal, chicos? Bien, voy a... hago una cosita y salgo y os comento. De verdad, esto es un... A mí hay una cosa que me asombra de esta gente. Y es que siempre tienen la conciencia tranquila, macho. Qué suerte. Es que para ellos lo que... Si es una cosa mal, imagino que a vosotros pasará lo mismo y te remueve la conciencia, ¿no? Para ellos lo que hacen... No debería haber hecho esto. No, estos todos tienen la conciencia tranquila. Qué suerte. Porque ellos piensan que lo han hecho dentro de los marcos que ellos entienden como legales. Por cierto, una conciencia muy particular. Yo le daría un consejo a cualquier persona que nos escuche. Si queréis defender a alguien, nunca le llaméis florero. O sea, no es una forma muy bonita de defender a una persona porque es prácticamente decir que está ahí y que no vale para nada. Que no se entera de nada. Claro. Que al fin y al cabo es lo que ha dicho Pedro Rocha ante la jueza. A mí viene alguien y me dice, mira, para este proyecto el jefe va a ser esta persona, que sepas que es un florero. Y yo digo, hombre, pues yo preferiría una persona que tuviese un poquito más de implicación o que por lo menos no tuviese ese apelativo. Esto es un sainete, esto es un cachondeo. Quentin Tarantino, como dice Alfredo, lo que pasa es que sales de la película y ya has pasado un buen rato. Pero con esto es que vivimos en un... De risa es. Pero no es indigna. O sea, está bien que nos riamos ante todo esto, ¿vale? De risa es. Pero no es indigna un poco. Pero qué podemos hacer más. A ver, pero si es que yo creo que esto se sabía desde hace tiempo. O sea, lo de Rubiales y ahora que se di Piqué, lo digamos, pero como en este país, hasta que no te dan al botón de eliminar. Ya, Alfredo, pero perdona que me interrumpa. Cuando salió todo lo de Luis Rubiales, se empezaba a comentar. No, es que Pedro Rocha tiene la intención de ser candidato. Y algunos decíamos, pero ¿cómo va a ser candidato? Dice, si es la mano derecha de Rubiales y además en aspectos económicos. O lo sabía, o si no lo sabía, me da igual. Por... Peor. Peor. Por no enterarse de lo que pasa en su casa. Malo o peor. Y digo, bueno, digo yo que el fútbol español no apoyará a Pedro Rocha. Pero es que le han apoyado, como he dicho, mayoritariamente. Por cierto, por cierto, perdona. ¿Se sabe que clubes no le han apoyado? Sí, sí, sí. Seguirá hablando y ahora lo sé. Es por curiosidad, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que le apoyan porque realmente, que es lo que decías tú, que por eso, ¿cómo no pueden tener sentimiento de culpa? Porque ellos han cogido dinero que no les pertenecía. Es así. Pero claro, también es verdad que muchos clubes, sobre todo en Primera Red, los clubes modestos, se han beneficiado de un acuerdo en el Real Madrid que ha dado mucho dinero a esos equipos. Entonces, ellos querían una línea continuista. Por cierto, los he dado un país. Por supuesto, los territoriales de los regionales que están, pues eso, que si te dan dietas por aquí, que si te dan por aquí un sobrecito, entonces está todo el mundo encantado. Para el Sarabia Saudí que cada día demuestra más que hay que volcarse con ellos, hay que ir con ellos y hay que negociar con ellos, sobre todo porque si un jugador de su equipo pierde, puede salir a latigazos del estadio. O sea, habéis visto las imágenes de la final del Al-Hitihad al-Hilal, me parece que es el que le ganó al equipo de Benzema. Pierde un futbolista y de repente aparece un señor en la grada y le pega un latigazo. Sí, seguidor de Indiana Jones. Hoy, el señor Xavi Hernández, este señor que es tan libertario, tan democrático, tan... Recordamos que hace tiempo dijo que Qatar tenía un sistema que no era democrático, pero funcionaba mejor que España. Hoy sí ha calificado de repugnante lo del Monoburgos el otro día con la Minyamal. Es decir, derechos humanos no, lo de la Minyamal hay que mal. Nunca mejor dicho. A ver, Alfredo, está bien que digas lo de los sobres luego, porque si dices línea continuista, pues uno no se puede imaginar realmente lo que significa eso. Vamos a hablar claro. Línea continuista es recibir dinero. Recibir, a lo mejor, si no es dinero, son ayudas de otro tipo, acuerdos, para que te beneficie en tu vida personal. Es decir, buscas tu beneficio personal en tu vida y no el beneficio del fútbol español. Pero también sí es verdad, pero en este caso sí que hay un... O sea, es tu beneficio personal, pero también es verdad que ese acuerdo, ahora vas a ir a otro acuerdo, le han dado dinero. O sea, solo hay que ver la primera REF que se ha creado, la antigua segunda B, ha dado bastante dinero al fútbol español. Lo que pasa es que, claro, lo que dice Gonzalo, ¿por qué no se siente culpado? Es porque dicen, oye, yo he traído este dinero, pues yo también tengo que cogerme mi parte, ¿no? Y ahí es cuando salta el problema. ¿Qué pasa? Que a los clubes seguramente les dé igual que alguien meta el dinero en la caja mientras a ellos les den su pastel, su pastel para, como digo, sobrecitos y su pastel para los equipos. Y así, pues, ¿cuántos le habían apoyado? De ciento... Se lo diga, como decir, era el 75% de... a ver, lo tengo aquí, de 138, 120. Pues ahí está. A ver, por cierto que ya sabemos los clubes que no le han apoyado. O que han apoyado a Carlos Herrera. Lo vamos a escuchar en boca de Carlos Herrera, que era candidato hasta ayer por la noche, pero no consiguió los avales suficientes y dijo a los clubes que le habían apoyado. Bueno, yo estoy muy contento porque la expectativa era cero. Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. Primero era romper el dictamen de la Liga, el dictamen que había dado Tebas de todos para Rocha. Romper eso ha sido para mí muy reconfortante. Y segundo, es una forma de dejar la tarjeta de visita. Aquí no dicen los clubes, los que son el Betis, el Villarreal, Rayo Vallecano, Getafe, Levante y Ponferradina. El resto todos con Rocha. Vale, y ahora os pregunto ahora. Qué vergüenza. Que os viene a la cabeza todas las personas que han apoyado a Peor Rocha, que son todas menos esos, clubes que tú has mencionado. Nombres. Digo clubes, Tebas, que Tebas no es simplemente que haya avalado. Claro, es que a mí me vienen los tres grandes. Florentino, Laporta y Gil Marín, porque Cerezo no es el que deciden en el Atleti. Lo del Atleti y el Co de Madrid no me chirría tanto porque está alineado a Tebas. Entonces esto ha sido una cosa de Tebas, pero sí que me chirría muchísimo que Real Madrid y Barcelona, que están enfrentados con Tebas, vayan en esa línea de Javier Tebas. Sí, a mí también me sorprendió. Y el Atleti de Bilbao, que es el otro club que ya sabemos que no está alineado con Tebas también. Entonces me sorprende bastante que esos tres equipos dieran su apoyo a Peor Rocha. Esto es lo que hay. ¿Son para vosotros cómplices de lo que está pasando en el fútbol? Porque además querrían que siguiera todo igual. Evidentemente. Si quieres que cambien las cosas y está en tu mano, con tu voto, pues hazlo. Y si no, evidentemente estás dando tu visto bueno a toda esta basura. En este tipo de situaciones yo no me creo nunca, Alfredo, lo del tema de yo es que no he visto nada, yo es que no sé nada. Es un círculo que, a pesar de ser muy grande, que abarca mucho, es un círculo cerrado. Se conocen todos los máximos mandatarios de los clubes, se conocen de muchas cosas, de negociaciones, de sponsors, de patrocinios, de la asamblea de la Liga, de todo. Yo creo que muchos saben lo que ocurre. Lo que pasa es que miran para su propio beneficio. Y su propio beneficio, incluyendo a los más grandes, depende muchas veces de este tipo de cosas. Yo creo que el fútbol español, por desgracia, está manchadísimo. Desde lo de Negreira a otras cosas que hemos visto desde la época de Villar. Rubiales vino a cambiarlo todo y ha sido casi a peor. Rocha venía a regenerar y ha sido o está siendo igual de peor, o igual de malo, mejor dicho. Yo no le veo solución. Es que me da, además, la sensación de que el camino para llegar a ese puesto... ¿Qué solución va a haber? ¿Qué solución va a haber si ahora va a ser el gobierno quien decida quién se pone al frente de la Federación Española de Fútbol? El gobierno de Pedro Sánchez. Con una trama de corrupción que tiene hasta las trancas, metido a miembros de varios ministerios, del propio Partido Socialista, de administraciones gobernadas por el PSOE. ¿Va a ser quien nombre ahora al presidente de la Federación Española de Fútbol? Pues apague y vámonos. Es poner al forro a cuidarla de las gallinas. O al forro a cuidarla de los forros, más bien, en este caso. Sí, sí. Un combate con la correría. Ya no es una cuestión, David, de una persona, de que antes estaba Ángel María Villar, luego Rubiales, ya era Pedro Rocha. Yo creo que ya es una cuestión global del fútbol español y a lo que se ha acostumbrado. Porque después de lo de Rubiales yo pensé, bueno, pues el fútbol español, yo qué sé, ya llega a un punto, después de tantos años, que mirará a otro lado, a otro candidato, a otro que no tenga el currículum de Pedro Rocha. Solo hay que ver el reparto, por ejemplo, el reparto del dinero del premio por jugar la Supercopa de España había un desnivel tremendo. Había una diferencia, creo que el primer año fue con Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, si no me equivoco. Y Valencia y Atlético de Madrid tragaron. Es decir, si es que los equipos no pelean por los derechos del club, pelean por mantener lo que tienen en el terreno que ellos tienen acotado. Es que el fútbol español había tenido una buena oportunidad en su día de haberse metido en el tema de la Supercopa de España. Oye, nos negamos a que esto ocurra. ¿Cómo puede ser que cambien? Y con el beneficio para Arabia Saudí, que no se juega aquí, nadie se quejó, no salió el Atleti diciendo yo quiero jugar en el Metropolitano uno de los partidos. O salió el Madrid o el Barcelona o el Valencia o Osasuna, que ha ido este año. O el Atleti, que era el año que viene con el Mallorca, posiblemente. No salen a defender lo suyo. Algo hay. Cuando tú no sales a defender... El fútbol moderno, claro, el dinero es el que marca todos y te dan, como han dado Osasuna, dos millones de euros por ir a jugar a Arabia. Claro. Pues mira para otro lado, efectivamente. Entonces tú quieres dinero manchado. Te da igual. Pero eso son cómplices. Claro, por eso decimos que son cómplices. Ellos manchados dicen, yo me dan dos millones... Y me da igual de dónde venga. Bueno, claro. Ya está. No, encima, ya sabes de dónde viene y cómo viene. Desde 2018 ya vemos que se lleva yendo a Arabia a jugar, ¿no? 2018, creo que 2019, creo que empezó. Sí. Y va a durar hasta... Está firmado hasta 2025, puede ser. Pero que no es solo... No es solo es Arabia Saudí. Es los contratos con la constructora, siempre la misma, para que se lleven dinero los que están... Algunos todavía en la Federación Española de Fútbol, solo sobre costos en los viajes. O sea, todo cuando apoyas a Pedro Rocha, estás apoyando que se hiciera todo esto. Yo al menos lo veo así. Sí, sí. Yo también. Es que no hay otra manera de verlo. No estás apoyando que se hiciera eso. Tú estás apoyando como club. Tú eres presidente de un club y dices, oye, Pedro, ¿me das 6 millones por ir a la Supercopa? Vale. Pero es que también apoyas... Pero no puedes ver solo una parte de lo que pasa. No, lo que me interesa, el dinero. No, pero es que también está la otra parte. Los chanchullos que hay en la Federación. Sí, pero es que esos chanchullos llevan en el fútbol español desde Villanes de los años... Ah, entonces ya no hacemos nada para cambiarlo. No, pero es que eso desgraciadamente pasa en todas las federaciones, en muchos ámbitos que no son del deporte, las concesiones a dedo, los sobrecitos, y es así. Y si no le hubiera dado un beso Rubiales a Jenny Hermoso, ahora mismo Rubiales está presidente de la Federación. Entonces luego no vengáis tú, en tu caso, indignado, que eres de los que más se indigna, cuando pasan casos como los de Enrique Negreira. Bueno, claro, pero... No, 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 porque... Eso es deportivo. No, no, perdona. Están manipulando una competición. Enrique Negreira trabaja para el CTA y el CTA trabaja para la Federación Española del Fútbol. Sí, sí. Vale. Bueno, pero escuchad, pero... No es una entera aparte. Pero a ver, pero yo creo que el tema está... Hombre, si el de al lado está... Perdona, David. Sí, sí, no. Si el de al lado está corrupto... ¿Cómo que si el de al lado está corrupto? Vamos a ver. No es lo mismo meter la mano en una caja, que es deleznable, pero que deportivamente no supone ninguna... Que no adultera la competición. Un presidente de la Federación Española del Fútbol que sea honrado, no permite que pase lo que pasó con Enrique Negreira. Claro que no. Y hubiera tomado medidas. Es cierto que la diferencia en lo deportivo de la influencia de un árbitro es exclusivamente deportiva, es decir, puede cambiar un partido con un penalti, pero si tú consigues beneficio económico que luego puedes meter en fichajes para tu club, eso también adultera la competición. ¿Cómo que beneficio económico? Hombre, claro, si tú consigues un beneficio económico, no digo ningún... Su beneficio lo está consiguiendo el presidente de tu federación para todos los clubes. Claro, pero si hay algún club... ¿Por qué creéis que le han apoyado todos a Pedro Rocha? O sea, porque estaban contentos con la gestión que había hecho en la federación. Pero si hay algún club que estaban contentos con seguir con este cortijo... Sí, sí, claro. ...mirando para otro lado, pues como dice Sergio, es decir, hay un candidato, había otro candidato que supuestamente venía a limpiar esto. Y no le han dejado. Y no le han dejado. Igual el otro candidato no te llevará a viento, entonces no te llevas 6 millones, todo dinero. Tú tienes que defender los intereses de tu club. Pero vamos a ver, el hecho de que haya otro candidato limpio no implica que vayas a ganar menos dinero. No lo sabe. A lo mejor es que ese dinero que se están llevando bajo cuerda muchos, pues lo llevarían los clubes en vez de que los embolsara cada uno de ellos. Vamos, digo yo. Pero ¿y si el anterior candidato o el que quiere que tú te quedes con él tiene información de cosas tuyas? Es que es un círculo muy cerrado en donde nadie ve nada casualmente, donde hay mucho florero. Yo creo que son dos cosas diferentes. El que ha metido la mano en la caja del Enable y otro lado, la gestión económica que había hecho que ahí están 120 clubes, están contentos con la gestión que hay. Simplemente es eso. Es que son 120 clubes, ¿eh? Claro. De verdad. No es... Es que 6... Vamos, que esto, en resumen, que roben lo que quieran mientras a mí me vaya bien. Claro. Eso es. Pero es que el fútbol español... Eso funciona en los fichajes. Seguramente piensen, el que venga, como esto es así, seguramente, aunque venga de limpio, como vino Rubiales, con unas ideas maravillosas, acabe también metiendo la mano en la caja, pues, virgentita, virgencita, que me queda como estoy, que con este señor me está yendo bien como club, y ya está. Es que pasa que a mí me da claro cuál es la visión de todos los que han apoyado a este individuo. A mí me da la sensación de que, visto cómo está el panorama, es que el camino para llegar a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol pasa por trapichear con influencia, con este tipo de cosas. ¿Cuántos presidentes habéis conocido? Yo solo he conocido a Villar y a Rubiales, y los dos han acabado... Y a Pablo Porta, yo que soy un poco más mayor que vosotros. Pablo Pablito Pablete. Que queramos cambiar el sistema, que queramos cambiar cómo se elija el presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí, pero que al final es... O todas las generaciones que vengan después de nosotros se tendrán que adaptar o acostumbrar a que... Bueno, esto es ley de vida, ya está. No, 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 para el supuesto que no, pero entonces tienes que ir a la estructura, a lo mollar. No puede ser que un presidente esté 20 años, tendría que estar como mucho 4 o 8, cambiar las estructuras, porque si no al final que está en el poder se acaba acomodando y acaba haciendo maldades. Pero Rufián va a estar, por ejemplo, poco en el Congreso. Bueno, pero me refiero... Y otra cosa que tienes que cambiar, mientras sean los territorios en los que voten, estarán ahora diciendo a ver quién podemos sacar que sea de que tenga una línea continuista, porque al final las territoriales son los que votan y las territoriales como hacía Rubiales o Comizzo Villar se reúne con ellos una comida, oye, toma un poquito más de dieta por aquí, un poquito más de eso y ya está, y te lo garantiza. Entonces, mientras esté así el sistema, es imposible cambiarlo. Es clave lo que ha hecho el gobierno, que no quiero que se vaya de rositas. El gobierno de Pedro Sánchez el año pasado cambió la ley del deporte para que cada miembro de la Junta de la Federación Española de Fútbol que tiene un aval solo pudiera dar ese aval a un candidato. Entonces, yo, por ejemplo, soy el Real Mari, pues o Pedro Rocha o Carlos Herrera, pero no a los dos. Hasta que lo cambió el gobierno, el Real Mari, por poner un ejemplo, podía, pues mira, me gusta Pedro Rocha pero también Carlos Herrera, que se presenten los dos y a ver quién gana las elecciones. Pero lo cambio el gobierno y ya cada avalista solo puede dar un aval. No sé, cada ingeniero... Claro, pero ¿por qué lo hacen? El ingeniería perfectamente diseñado. Claro, ¿el gobierno por qué lo hace? Porque el gobierno quería que estuviera Pedro Rocha. Evidente. Pues Rochazo. Y Rubiales hasta el beso era un hombre de los suyos. Sí, sí. Hasta que dio el beso y le dieron al botón. Eliminar, 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 eliminar. Rubiales, así sí, le caía a todo el mundo bien. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta... Hablamos de fútbol. Hablamos de fútbol, pero del fútbol que nos gusta. Eso, del deportivo. De la próxima jornada en Primera División. Las tres y media de la tarde si nos escuchan en directo seguimos en Fútbol Radio y vamos a hablar y vamos a hablar de la jornada en Primera División y vamos a recomendarle al Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Artifin porque tienen triple esfuerzo, tres partidos en siete días y entonces las articulaciones pues a lo mejor se ven un poco castigadas así que tienen que tomar Artifin que es un producto esencial para las articulaciones, para los cartílagos. Ya veréis, ya veréis, perdón, si tomáis Artifin cómo vais a mejorar, si te duele la rodilla, el tobillo, esa articulación que te está dando problemas. Toma Artifin y ya verás cómo mejoras. Lo puedes encontrar en farmacias, para farmacias, el corte inglés y en... Mundo Natural y claro chicos, como juegan jornada de liga y luego tienen un partido súper importante de cuartos de final de la liga de campeones, está en el aire para los tres, para Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid si los entrenadores tienen que hacer rotaciones. Le han preguntado esta mañana a Simeone y le han dicho oye, es que el aficionado prefiere que haga rotaciones ante Girona, ojo, porque encima el rival se las trae y que saques a los buenos ante el Borussia Dortmund. Yo entiendo, entiendo todo porque obviamente lo viven desde el aficionado, desde el hincha, el hincha quiere salir campeón y está claro que en liga esa posibilidad no aparece, pero a nosotros nos demostró estos 10 años, 12 años que llevamos que estar en Champions nos hizo tener el estadio que tenemos, tener los futbolistas que tenemos, competir como hemos competido. Vamos a ver, el Atlético de Madrid ha tenido, si no me equivoco, después del parón, jugó contra el Villarreal, en el parón no estuvieron por ejemplo con Francia Griezmann, ha habido jugadores que se quedaron aquí, Jiménez se recuperó aquí, por lo tanto ha tenido el partido contra el Villarreal y luego ha tenido una jornada entera o una semana o más de descanso antes de jugar contra el Dortmund por la final de Copa. Cero excusas, o sea, tiene que rotar pero no creo que el equipo esté tan cansado después de todos los días que ha tenido de descanso, sinceramente, creo que mañana el Cholo Simeone tiene que sacar un poco un equipo, una mezcla, tiene un problema que es que Memphis se ha lesionado y por lo tanto no puede jugar con lo que creo que hubiese sacado mañana. Tiene un problema que es que Vermíren no juega ni a tiros y lo tiene disponible. Sí, por eso, por eso. Ese es un problema que para mí es un error, Vermíren tiene que jugar mucho más en el Atlético de Madrid pero en el resto de posiciones creo que va a sacar lo que tiene, por ejemplo, Jiménez no puede jugar ante el Girona porque ya el otro día acabó tieso, Azpilicueta no puede jugar, Bitzel no puede jugar porque también estuvo con problemas en la ingle. Tienes a Hermoso que se ha recuperado, tienes a otros tres de garantía. Y te digo, el equipo que he visto que ha enseñado hoy el Cholo que es el plan B ¿Cuál es? No tiene ninguna excusa para no ganar la Girona. Dilo. Oblak en portería, Nahuel Molina que sigue de titular porque no hay otra. Mejor de lo habitual. Sancho le pudo hacer padre de lo que debería. Nahuel Molina, Savic, Hermoso Reinildo, Riquelme, centro del campo con Saúl, no Barrios no puede, creo que ha sido Saúl Coque de Paul y arriba Griezmann y Correa. Ahora, no me creo el ensayo de hoy. ¿Y por qué descansa Morata? Morata es de los que no deberían descansar. 60 minutos, juego no todo. Y si no juegan no, no pasaría nada. Es muy importante para un delantero la confianza, lleva mucho tiempo sin marcar. Morata lleva una segunda vuelta de... Horrible. Horrible. ¿Cómo os acabáis pecho de la primera vuelta de Morata? Ahora tenéis el pecho hundido, don Moratita. Llega la venganza de Alfredo, estaba esperando este día. Es que va de mía la que me dieron. No interna de Morata. Morata tiene un problema y es que cuando está a tope a mí me parece un gran delantero pero no tiene término medio. Morata o es un 10 o es un 0. No tiene término medio. Un 10, un 10, un 10. No hace un control bien, no da un pase bien. Bueno, por supuesto vive en fuera de juego permanentemente. O sea, no lleva dos meses para matarlo. Horrible. A mí me gustan estas previas en las que a Alfredo ese ríe de Morata le llama malísimo. A mí me traen buenos recuerdos. Bueno, a ver, a mí no me gusta. Es un delantero que creo que... Es decir, que es malísimo 40 veces, Alfredo. un poco, a ver, malísimo no es pero no me parece un delantero para un equipo que quiere aspirar a ganar la Champions o para un equipo aspirar a ganar la Liga titular. Hombre, yo creo que es más difícil. Creo que es un delantero pues para un Valencia con todos los respetos para el Valencia. Para Leti en lugar de Memphis o sea, el segundo delantero es suplente. Eso es, para Leti. A ver, Memphis, que no se me ocurre. Morata tiene un problema y esto es información. Morata cuando fue contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán cuando tiene un esguince grado 2 en la rodilla puede ser. Sí. Ese esguince no está bien curado. Esto es información, no es opinión. Ese esguince no está bien curado. De hecho, después de ese partido creo que marca ante el Betis y ya no vuelve a marcar. Ha marcado un gol en 16 partidos. Los últimos 16 partidos. Contando España. A mí la sensación que me da es que Morata es lo que dice Gonzalo cuando le sobrevuela esa idea de no vas a meter un gol nunca le pasa porque ha tenido ocasiones para hacerlo. Es cierto que el otro día tuvo un partido muy discreto, tuvo solo una ocasión y un remate de cabeza. Fue el sacrificado de jugar pegado a los centrales. De hecho, el 2-0 nace de un robo suyo que da Griezmann y Griezmann al lino. Por lo tanto, el 2-0 participa. Pero es lo que dice Alfredo, tiene que marcar goles. No debe haber excusas con Morata. Dar descanso a Morata ante el Girona cuando es un jugador que como estáis explicando tiene... El esguince de rodilla, repito. Y Griezmann acabó con el tobillo muy hinchado. Yo no sé si le va a poner. Si tiene un esguince, si está mal, entonces que no juegue tampoco ante el Dortmund. Sí, claro. Pero ¿y a quién saca? Si está mal, digo, yo lo digo por una cuestión de confianza. Correa al cien por cien que Morata al cincuenta. Ya, pero si está Morata tan mal, ¿no? Ya, pero todo esto viene de lo que llevamos contando mucho tiempo, que la Atleti es un parche, es un equipo parcheado. O sea, es que lo de Memphis Depay es increíble. O sea, Memphis Depay, que... ¿Ahora qué es? ¿Ahora cuál es la nueva idea? Que pinta cuadros en casa, que a mí me gusta mucho su lado artístico, pero, chico, no me subas cuadros pintados, súbeme goles. ¿Ah, sí? Sí, sí, es pintor. Sí, mira su... Y rapero. Hombre, tiempo para pintar tiene, desde luego. A ver, el problema es que es de cristal, porque a mí me parece un delantero, que, por ejemplo, a mí Memphis sí me parece un buen delantero. A mí me parece que es buenísimo. Buenísimo. El problema es que... Pero es de cristal. Claro, cuando ha conseguido... Entonces, cuando pilla ritmo y eso en el fútbol te mata, cuando estás pillando el ritmo vuelves a lesionarte y otra vez a empezar y cuando vas a alcanzar tu máximo nivel, otra vez. Y a mí me molesta porque creo que es un futbolista que seguramente técnicamente junto con Griezmann es de lo mejor del equipo. ¿Y Griezmann está bien? Griezmann está bien, lo único que el otro día, si os dais cuenta, hay una jugada en la que le pisan con los tacos el tobillo y es el mismo tobillo en el que tenía problemas. Entonces, le pusieron hielo para evitar... Griezmann no debería descansar. Yo creo que sí. Yo creo que está acordado con él 45-60 minutos mañana. A ver, es que el Atlético tiene que ganar mañana, ¿eh? O sea, si el Atlético... Además, es la jornada para hacerlo. Si ganas mañana y el Athletic, a priori, si sigue un poco con bastante cerveza en la sangre de los futbolistas, pueden tener un fondo físico peor ante el Villarreal. Perdóname, David, y no hay un jugador... Te pregunto esto sabiendo que sí lo hay, pero no hay un jugador en el filial, delantero, que para un caso de emergencia pueda servirte. Sí, pero... Creo que hay un chaval que la está rompiendo, ¿eh? Dos, Adrián Niño y el Jevari, que al Jevari ha estado mucho tiempo, pero... ¿A un partido como el de mañana contra el Girona no te conviene llevar un jugador de este tipo? Más que si dices que Morata está lesionado. Correa vale para lo que vale cuando vale. Sí, pero pasa con Costis, el central. Tiene un central muy bueno que, de hecho, el año que viene lo quieren mínimo ceder o por lo menos que haga la pretemporada y vuelva a estar en dinámica de primer equipo, que es Costis, que es un jugador muy alto, muy corpulento, en defensa tenemos recambios, hay hasta seis que pueden actuar de central, pero es que delanteros no tenemos nada más que uno y está cojo. Sí, sí, no, no, está cojo. A ver, yo mañana no pondría a Griezmann. También te digo, es que yo no me creo en el ensayo de hoy. No, porque, por ejemplo, ahí es juega Riquelme y Lino está sancionado para Dortmund, ¿no? Claro, Lino. Entonces lo lógico es que juegue Lino. Lino debería jugar. Es que yo no me creo... Pero jugará la segunda parte, el pasquero y Riquelme el otro día jugó tres minutos. No, pero escucha... Riquelme te va a jugar en Dortmund. Va a jugar... Ya, pero yo creo que va a jugar media parte o 60 minutos con Riquelme y 30 Lino, probablemente. Hoy lo dije de mitad. Es un partido peligroso, ¿eh? No, no. Es Girona, vamos, no hace falta recordar cómo está Girona, ni en qué posición, ni cómo juega, porque todos lo sabemos ya. Es evidente que Girona puede ganar mañana perfectamente en el Metropolitano, eso lo sabe cualquiera. Y en la situación actual, más. Teniendo un partido a tres días vista. Y que te pueda afectar también un resultado negativo a lo que viene luego. No, eso no creo que sea... Hombre, si te gana el Girona por un y te mete un veneo, claro, pero... Oye, nosotros los madridistas lo sabéis mejor que nadie, que es separar lo que es la competición casera de la Champions. ¿Cuántos años ha ganado el Madrid la Champions y en la Liga se ha desconectado tres meses antes? Pero eso solo lo ha hecho el Madrid. No, no. Pero es que eso te quiero decir que eso vale para el Atleti también porque este año lo estamos viendo. Sí, pero... Este año va a Cádiz, se pasea, le pate en dos y luego en Champions recibe al Inter y lo elimina. Pero ahí estoy con Sergio, yo creo que el vestuario del Atlético de Madrid no se ha ganado esa duda razonable. Porque es que fuera de casa es un páramo. Menos mal que en Villarreal vi cosas bastante diferentes que tienen que ver con la actitud y con que Jiménez era el defensa titular, que se nota un montón. De todas maneras ha dicho el Cholo en rueda de prensa que mañana por la mañana puede cambiar de idea. O sea, yo creo que el ensayo de hoy no va a ser el titular mañana. Y mañana vas tú que va a hacer casi 30 grados en Madrid y a las 2 de la tarde. Yo tengo claro que estando en la posición que está, es verdad que es importante el partido ante el Girona pero tienes un duelo vital en Champions y a mí, ¿qué quieres que te diga con lo que decís del calor y todo? Rótame lo máximo posible. Yo también lo haré. Vamos, hombre. Yo también lo haré. Tienes luego muchos partidos de Liga 7 para pensar en la Liga. Estás jugando todas las habichuelas en un partido, hombre. A ver, pero lo único... Al entrar en semifinales, cuidado, eh. Pero analizando el once... O sea, la defensa... La defensa rota entera. Menos Nahuel Molina. No, porque Marcos Llorente jugaría en Dortmund de lateral. De Paul, que por ejemplo es un gol clave y que físicamente tampoco está... Has dicho Coque, De Paul, Llorente y Griezmann que son... Vamos, Griezmann por encima del resto, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Pero los otros tres también son titularísimos. No creo que mañana jueguen Coque y De Paul. La primera parte, por cierto, de Griezmann el otro día fue primorosa. Otra vez. Increíble. Qué manera de mover al equipo. Es que es el típico jugador que tú lo estás viendo en casa de cuántas veces. Oye, tienes una perspectiva viéndolo en casa que dices ¡Pasa allí! ¡Abre allá! Todo lo hace. Hace todo lo que estás pensando tú que tendría que hacer. Ahora, se lo decía antes a Gonzalo y se lo decía también a nuestro compañero Gaby. Me está empezando a gustar el ambiente que está cogiendo poco a poco. Esto lo va a ganar con el paso del tiempo el Metropolitano, que no es el Calderón ni de lejos porque es mucho más joven que el Calderón. Pero está empezando a coger este aire de noches con grandes ambientes. El otro día no se escuchó el himno de la Champions, de los cánticos que hacía en los primeros 20 minutos se veía a los del Dortmund con las cámaras grabando desde su lado porque era un ambiente brutal. Es cierto que luego con el palo de Brand era una misa. O sea, un silencio. Cuando acabó el partido estaba el público aconjado. Se escuchó de travesaño a través de la tele. Igual que eso no. Era silencio. A mí me pareció desde casa el día del City que el gol de Foden cuando... Yo escuché la red cuando ya sale el disparo el Bernabéu se queda muerto el otro día el Metropolitano se queda muerto. Pero muy bonito el tema del tifo del Calderón. Lo que no llego a entender es por qué narices no cambian... Creo que lo pide todo el mundo. ¿Por qué no cambias los asientos todos rojos y los pones como antes era el Vicente Calderón y haces un guiño a la afición y oye, tiene más color? Cambiar ahora 70.000 butacas. Ahora no, pero cambia... Escucha, cámbialo después. Cámbialo el año que viene. ¿Qué cambias el escudo? Oye, no cambiaron todo... ¿Por qué dar más cromatismo? No, por un guiño. No sé, me parece que da mucho... Es un guiño a tu antiguo estadio y además es que, no sé, a mí me gusta mucho el Metropolitano con los asientos rojos, pero... A mí también. Oye, si en Atlético de Madrid hay dudas que ya las hemos comentado en el Real Madrid tres cuartas partes de lo mismo. Juegan ante el Manchester City. Sí, pero el Real Madrid tiene un colchón que el Atlético no tiene. Es verdad. O sea, se puede permitir el lujo de hacer mucho más cambios. He preguntado esta mañana y me decían que había cierto miedo a que con un pinchazo ante el Mallorca el Barça se metiera mucho más en el Liga. No, pero es que el Barça va a Cádiz y yo el Barça le tengo un miedo a ese partido terrible porque Cádiz vamos, ya te digo yo que tal como está el Cádiz de bien yo no voy al Barça ganando al Cádiz. El Barcelona ha mejorado mucho. Sí, sí, pero va a hacer muchas rotaciones no tiene una plantilla tan amplia. Sí, pero están de moral por las nubes y el partido del otro día en París les ha... Hombre, desde que Xavi dijo que se iba desde que se quitaron a Xavi para el próximo año ahora como le renueven vuelve a bajar. Yo no querría emparejarme con el Barcelona en este momento en ninguna competición. Fíjate lo que te decía. Pero pides al París Saint-Germain, ¿no? Yo sí. Yo lo estaba diciendo. Cuando fuera yo creo que este país hay un gran sector que no está preparado para que yo... A ver, todavía dudo de que pase porque me parece que no es el gran favorito a ganar la Champions. Pero si al Barcelona de Xavi le diese por ganar la Champions hay una parte de este país no solo el Real Madrid, ¿eh? No, que dice Dios mío yo abandono esto. Yo lo reconozco mi cabeza explotaría. Totalmente. Porque era algo que hace meses es impensable. Bueno, pero... Todos deberíamos dimitir. Porque creo que ninguno de nosotros ha dado una opinión... Xavi salir al campo... A favor del Barcelona en toda la temporada. Bueno, pero... Xavi salir al campo y decir, ¿qué? Como la foto esa que tiene mirando a la cámara. Sí, sí, sí. También es verdad que esto también deja bastante retratado a Xavi. Es decir, siempre dijimos que el Barcelona a principio de temporada tiene un pedazo de equipo. Ya, pero si gana la Champions no retrata a Xavi, ¿eh? No puede retratar a Xavi cuando le va mal y cuando le va bien. No, hombre... Si gana la Champions si gana la Champions Alfredo si gana la Champions que no creo... Voy a seguir diciéndolo. No creo que pase. El retratado no es Xavi. No, no, está claro. Vamos, todo lo demás. Efectivamente. La porta y la porta y Xavi. Pero es muy significativo que el equipo haya empezado a carburar cuando Xavi ha dicho que se vaya. Pero entonces eso es culpa de quién? De ciertos futbolistas que se han quitado la presión han dicho, bueno, pues ya que se va a ir pasa lo que pasa aquí y seguimos. Pues jugadores como Lewandowski y Gundogan que no tragaban a Xavi Hernández y que no entendían muchas de sus decisiones y cuando... Es que es así. O sea, ha dicho nos hemos quitado a este de encima. Perdón por la expresión pero es algo así. Ahora volamos. Koundé, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba Araujo? ¿Cómo estaba Gundogan? ¿Cómo estaba Lewandowski? El tema del fútbol es... Es increíble. Es alucinante. Por eso muchas veces yo digo que los vestuarios hay que mirar también a los futbolistas. ¿Cómo puede ser? Que un entrenador... O sea, va todo mal o por lo menos no van las cosas bien y de repente dice el entrenador bueno, me voy y los futbolistas dicen ostras, a este ya no le van a echar la bronca. Ahora ya no van a ir a por Xavi. Xavi ha dicho que se pira. Ahora van a ir a por nosotros. Y ahora han mejorado. Yo creo que podemos dimitir todos al final de temporada y digo todos No va a ganar la Xavi. No, no, no. Yo no digo que la vaya a ganar pero que tiene opciones de ganarla. Igual que el Atlético de Madrid es una evidencia y que cualquiera de estos dos equipos todos los que están ahora escucha, no le hace falta ganar la Champions. Con llegar a semifinales ya es un éxito. Sí, sí, sí. Es un éxito. Pero dicho lo cual vamos muy rápido y igual que estamos hablando bien que hay que decirlo el otro día el Barcelona me gustó, nos gustó a todos en París. Yo no descarto que el Paris Saint-Germain elimine al Barcelona y entonces a ver qué decimos. Ni que el Dortmund elimine a la Leti porque a mí el partido de Alemania me da pavor. Pero pavor. Las semifinales pueden ser perfectamente Paris Saint-Germain Borussia Dortmund si no están atentos. El otro día le hizo un favor a Luis Enrique con lo de la alineación titular hizo una Luis Enricada y apoyó bastante a su exequipo. ¿Sabes qué pasa, Alfredo? Que ahora el que tiene la presión Ahora el que tiene la presión es el Barça. Ahora sí. Ahora vamos a ver si el Barça la aguanta. Es decir, ahora ya no vale si te remonta el Paris Saint-Germain en Montjuïd no puedes utilizar nada ya vas como favorito. Y ahora es cuando creo que es más peligroso Luis Enrique y el Paris Saint-Germain. Sí, yo también lo creo. Igual que creo bueno, pues es que yo ya igualaba mucho la eliminatoria entre el Atleti y el Borussia Dortmund y me pasa lo mismo con la eliminatoria del Madrid contra el City. Yo sí creo que con Luis Enrique ya cometió el error que ha mencionado Alfredo que es súper evidente y le están dando palos en Francia por eso y no lo va a repetir. Entonces ya pues parte con mayor ventaja para afrontar ese partido respecto al partido de Ida. Y ojo, que pierde los tres pero tú ya sabes que a mí no es un resultado lo hemos hablado muchas veces tienes que salir a tope y el Barcelona vamos a ver tienes ese 2-3 a ver cómo sales es un resultado que es bueno evidente es muy bueno pero peligroso para afrontar el partido de vuelta y el PSG va a ir a cuchillo veremos a ver qué pasa. Tormund y Paris Saint-Germain van a ir a muerte igual que creo que el Madrid es muy 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 peligroso contra el City porque el City se cree que va a pasar. Hablando del Madrid hoy le han preguntado a Ancelotti sobre Bellingham porque hay también debates sobre qué le pasa a Bellingham si está cansado si simplemente pues es un mal momento para el futbolista inglés y esto decía. Creo que Bellingham lo que ha bajado ha sido los goles que ha hecho que han sido una sorpresa para todo el mundo los he hecho que ha marcado 20 goles en el primer tramo de la temporada ahora está haciendo su trabajo que es de un interior un media punta no es de un delantero centro ha bajado poco el nivel de los goles pero no es que ha bajado el rendimiento. Yo no estoy de acuerdo con Ancelotti pero hace bien pero hace bien en salir en defensa de Bellingham Hombre lleva una temporada espectacular tanto en goles como en juego pero evidentemente todos los jugadores tienen sus picos de forma igual como Morata también a Bellingham se le perdona pero a Morata los números de Morata son de 13 goles que no estoy comparando con Morata lo que te digo es que los jugadores efectivamente tienen 13 goles ha marcado Morata en su máxima temporada pero eso vamos a ver lo de 13 goles ha marcado en su máxima temporada pero si lleva 20 si por eso hasta ahora por eso te digo que es un ¿cuántos años tiene Morata? 31 no hay más preguntas señoría tienes que cambiar es como cuando DiCaprio ganó el Oscar te he dicho hasta este año quitando la temporada del Madrid ha estado en la lluvia ha estado en el Madrid ha estado en el Chelsea joder que no soy hasta ese punto llego o sea no sé cómo decir no puedo comparar a esos dos lo que sí te digo es que hay jugadores que pasan diferentes estados de forma a la hora de una temporada pero si yo le estoy chinchando para que diga cosas de Morata y este fin de semana la forma de Morata ha sido durante toda su carrera has comparado los picos y el pico de Bellingham ¿cuánto lleva durando? ¿tres semanas? ¿no? un mes no es que te digo entre medias has sufrido una sanción de dos partidos entonces el pico de Bellingham son muy pocos partidos en comparación con los de Morata pero el que ha hecho la pregunta en rueda de prensa no ha sido Gonzalo el debate no lo ha sacado Gonzalo el debate está en el madridismo yo no como en duda a Bellingham es que yo creo que a Bellingham no sé si es cansancio o el pico que estamos hablando pero algo le pasa es que me parece evidente pero es que Bellingham no va a marcar 62 goles por temporada mi teoría es que le está afectando el no haber jugado tantos partidos en el último mes y medio mi teoría mi teoría es que no es Messi y el trabajo que hace el trabajo lo que corre lo que se esfuerza Bellingham que no es fácil para atrás para adelante es mucho esfuerzo igual todavía se le veía cansado ya desde la primera parte está cansado es normal eso es lógico le pasa a todos los deportistas pues es coger ritmo cuando no tienes ritmo te cansas antes no es por acumulación de partidos sino por todo lo contrario antes decíamos que no era normal que Bellingham llevase tantos goles y Rodrigo por ejemplo no y ahora Rodrigo está subiendo y Bellingham se está estabilizando pero si no es una cuestión de números de goles si es que es el fútbol de Bellingham a mí Bellingham es un jugador que me encanta pero no está bien ahora mismo no está bien yo lo dudo pero si alguien no quiere a Bellingham se le recibe lo único Bellingham hay que tener claro que no le podemos evaluar por los goles que mete porque no es delantero y lo que ha hecho este año es de extraterrestre pero lo que da Bellingham o por lo que le fichó el Madrid a Bellingham no fue por los goles que marca sino por lo que genera en una posición para los compañeros lo que filtra cómo conduce el balón la capacidad de sorpresa que tiene que ya lo hemos visto lleva 20 goles como defiende que también por supuesto el jugador total que es no por los goles cuidado no es un delantero como Alvarito Morata Clínicas Cres ya estamos faltando Clínicas Cres expertos en el tratamiento de las lesiones deportivas además de tratar los síntomas de la artrosis y otras patologías muscoesqueléticas en Clínicas Cres cuentan con tratamientos innovadores sin pasar por el quirófano con el propio material biológico del paciente el diagnóstico es clave para la efectividad del tratamiento y los mejores especialistas están en Clínicas Cres pide cita en el 91 445 0004 91 445 0004 o en Clínicas Cres punto com preguntaba David por Militao que para mí es de lo que vamos a hablar sobre todo el lunes y el martes porque insiste Ancelotti en que Militao es una opción para el encuentro el próximo miércoles no me lo creo sí sí y además ha puesto un ejemplo un ejemplo de él sí en la final de Lisboa en la que fue titular que dirá que sólo había jugado 110 minutos en la temporada pero que cuente por qué jugó que dirá porque Iarra Mendy le dijo oye Ancelotti que estoy que me... pero puso a que dirá sí claro porque no vas a poner a uno que te está diciendo no me pongas que me da miedo no puso a Isco por ejemplo puso a que dirá no porque no era la misma posición no vas a poner a contener en el centro del campo que instaban vale sí que si no son de las mismas características pero puso en la final de la Champions a un jugador que no había jugado nada ¿tú te crees que vaya a poner a Militao en Manchester? primero vamos a escuchar a Ancelotti tenemos que pensarlo bien tenemos que pensar también que él está muy bien físicamente porque ha trabajado mucho si yo veo bien un jugador no es que estoy a contar los minutos o no que ha jugado yo puse puse en una final de Champions que diera que creo que no había no había jugado ni un minuto obviamente no puede jugar 90 minutos pero yo creo que una buena parte de lo del partido él la puede aguantar él lo puede hacer bien había jugado 112 minutos yo ahora te cuento por qué no va a jugar y te lo pongo con un ejemplo te lo explico por qué no va a jugar Militao en Manchester Reinildo estuvo exactamente el mismo tiempo parado que Militao le costó entrar en el equipo Dios ya ayuda y cuando entró como recordábamos ahora David y yo ha tenido unos fallos garrafales muchos de ellos por llegar tarde es decir después de 8 meses parado se tarda mucho tiempo en recuperar el ritmo después de una lesión tan grave Militao no va a jugar en Manchester ni harto de vino diga Ancelotti esto lo que quiera y si juega pues Ancelotti macho no yo creo que lo deja muy claro porque dice una parte del partido la puede jugar tú no vas a meter a un central de titular sabiendo que igual puede jugar 45 minutos seguro y le vas a quitar al descanso no no él dice una parte del partido lo podría jugar que no me lo creo tú no vas a meter a un central 45 minutos sabiendo que le tienes que cambiar no es una posición no es una posición demasiado importante si el Madrid va ganando por ejemplo 1-2 en la segunda parte en el estadio y necesitas alguien que te saque balones jugadas a balón parado yo me meto a Militao eso sí yo creo que Guardiola va a repetir lo mismo que hizo el año pasado va a poner a Julián Álvarez con Haaland para quitarle responsabilidad es decir para que Rudiger no esté tan pesado con Haaland sino que tenga otro bicho al que seguir que Julián Álvarez no es manco precisamente por eso además cualquier equipo tener este titular y de Bruin en principio la intoxicación va a estar bien y Walker creo que también vuelve por lo tanto yo creo que va a cambiar mucho el Manchester City igual que creo que el Real Madrid no va a ser ni de broma el Madrid del año pasado en el Etihad creo que va a ser mucho más serio y va a ser un partido muy competido yo de verdad si me dices que tengo que jugarme dinero a quien pasa yo te lo pongo hasta ahí hemos llegado hasta ahí hemos llegado eso sí ahora es turno para los oyentes pues si el gobierno más corrupto de la historia es el que va a limpiar la Federación Española de Fútbol corrupta desde que tengo uso de razón lo llevamos crudo buenas tardes Javier Sández de Torrejón a mí me parece que la Federación Española de Fútbol es un circo un circo y unos mafiosos y como español me da vergüenza que esta gente esté en el fútbol en fin de verdad no hay nadie que pueda sacar esto adelante alguien honrado es increíble un saludo a ver yo lo que pienso es que forma parte de todo lo mismo esto no hay no hay orden ni concierto todo está pues como está mediatizado y realmente los que amamos el fútbol los que hemos visto a nuestros padres amar el fútbol un fútbol limpio vemos esto y nos da pena y tenemos que terminar aclarando que el Real Madrid nos informa de que no son miembros de la asamblea de la Federación Española de Fútbol y por lo tanto no pueden avalar a nadie por lo poco que me ha dado tiempo a investigar es verdad que no todos los clubes son miembros entonces ¿de dónde salen esos 140 clubes? hay muchos empiezas a sumar primera, segunda primera ref lo que eran de segunda claro es miembro de la asamblea un equipo de tercera ref y no los hay miembros hay algunos de primera división de segunda de no profesionales etcétera etcétera por eso nos extrañaba que en Madrid hubiera apoyado a Pedro Rocha aclarado está y que me disculpen desde el Real Madrid que pasen un buen fin de semana hasta luego chao